¡Vamos! 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 Sus bolistas profesionales definitivamente son medio maricas. En las canchas de barrio. Entonces, ¿sabes? ¿De qué están hechos los verdaderos jugadores? Las canchas de barrio son más chimpas que las que están para acá. No puede ser más, hermano. No, mi hermano. ¡No, mi hermano! Si me descansan, ellos me descansan los verdaderos. Mejor en su caso. Yo sé... Ni el nacho que va a hacer. ¡Papacito! Hay que jugar con el cabrón descascados, el gato de la vida, la firma de tono, los jugadores, la creencia... Y es difícil, es difícil lugar a cabo. Que eso es asfalto y más asfalto. Si te caes, te pases un diente. Se acorrea, se levanta la piel y las rodillas, pero no hay nada que hacer, el que pierde no lo paga la cervecita, aquí no lo importa, que el honor, por eso nos equivocamos por el honor. En el equipo somos 6, el perro, la mabaña, tenemos al muro, yo soy yo, tenemos a miradas que tiene la banca. El problema es que le gustan mucho las empresas, es un mago pico, me entienden hermano, efectivamente, bueno les presento, el perro, el peor portero que le hizo en mi vida cruzada, es una colega, es una belleza, es que él siempre con su gorra al revés, tapando con la pasta de manos, asegurando que es más estético. En la defensa, en la defensa tenemos, otra, otra, agua aña, y tenemos al muro, los defensores excelentes, para pasarlos tienen que matarlos, los menores fechos en mi vida, ambos son muy musculosos. El muro tiene problemas, es el calientar muy fácil, lo que le acarreaba el récord de tarjetas rojas, a veces, y eso le acarreaba el récord de tarjetas rojas durante todo el campeonato. Y tenemos a Gailán, saludos a Gailán, es el menor del equipo, en mi caso, el mejor lateral que lo hizo, es muy rápido, definitivamente, si no cada vez que se valió, lo contratan en Europa. Ah, bueno, y yo, modestia aparte, señores, pero soy un armador impecable, tengo la mejor rampesa de todo el mundo, es el mejor, sí, igual, sí, señores, hago que un equipo de barrio, tapichura como este, a mí me suele como toda una orquesta sinfónica, ay, perdonarán, o sea, sé qué hacer exactamente cuando me llega el palo, ¿sí, de nuevo? A mí me llega el palo, siempre la mirada testa, un pase para hacerlo de gavitán, y lo pongo en la hora donde me gusta, y ando a la esquina del arco, y comento, señores, sí, señor, golazo, oye, tío, cuando meto el gol, esperá, un momentico, perro, que cuando yo meto el gol, yo siempre, beso que inicio derecho, manuelo el corazón, y señalo a la Yasuri, sí, señor, que nunca en peli, que no me envela, es espectacular, pero yo creo que esto es un estúpido, Passa, un payaso, falla, 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 falla. Es más, el último que intentó tapar el remate, se quebró las manos, quedó silla de ruedas, hasta dicen que rompió la protería. No, pero estamos con los dos pentados hermanos, no leí de marqués. ¡Puísima niñez mis mierdas! el otro día yo lo veía y el tapaba imagínense que el equipo y nosotros era el equipo con la valla menos vencida metieron dos goles solo dos goles y ok y estaba lesionado fue hipócrita esto pudo ser de la liga nacional incluso de la selección le gusta el chorro y las mujeres con eso no podemos exacto bueno pero ahí es donde yo me pregunto donde podemos encontrar al pepe canón yo tengo una prima que no soy novia de en serio si si que es otro camarón en esa chicha y los tapabas tenemos que conocer encima tenemos que conocer eso me queda en serio pero peca ¿dónde lo podemos encontrar o qué? pues dice que al final el pelicero nos hizo un tirón y en la cancha que quedaba a dos horas de acá lo podemos encontrar o qué y efectivamente enfrentimos nuestro viaje al patio del puerto fueron dos horas para llegar allá ¡No! 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 No tiene algo que llega, se ponga un bus y aparte de eso nos sopó nos sopó montar en la nova pero la gente se fue yo que hizo una la gloria nos cobraron el doble de los que habíamos pensado Ya llegamos ya me ponemos los dos ¿Qué? Ya llegamos ¡Ya estoy mamado tío! ¡Ya estoy mamado! Por todas partes, incluso acá ¡Ya estoy mamado! Le he dado 30 mil pesos a un peladito para que me den donde habéis pelican donde habéis pelican ¡Ya estoy mamado este pueblo tan ladrón! Pero ve que es caro por todas partes Y en efecto, muchas veces nos habíamos pegado las mayores tumbadas de nuestras vidas todos nos lo habían cobrado muy caro pero no importa decidimos ir a donde nos dijo el niño ¡Ja! que había tumbado el metro con esos 30 mil ¡Poluntario! ¡Ja, ja, ja! Esto no es tan bella Pero bueno, fuimos cuando llegamos encontramos un tipo un tanto pasaba de kilos mal enfadado sentado al lado de su casa ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Quién es el portero? ¡Yo! ¡Eso es el portero! ¡Hagaste de todo! ¡Exacto! ¡Sí, gracias, gracias! ¡Eso es! ¡Poluntario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya escucharon? Nos tuvimos que ir a buscar hospedajes solo había un hotel en el pueblo se llamaba Estrella Sur nos cobraron 500 mil pesos y solo nos dieron un cuarto y un par de sobrados pesos para que los siguientes nos hospedaramos no juegan para escutir no juegan pero bueno nos llevamos ahí de poblados pero este día estábamos anoche supremamente ansiosos por el partido esperamos en el partido con mucha ansia pero yo saqué la fonte de mi novia Yolinda y dije ¡ah! de la tranquilidad nosotros ya nos fuimos nos levantamos a las 5 de la mañana y nos fuimos a desayunar y que desayuno tan caro tío nos andó abajo todos caros que puto pueblo tan madrón todo caro el desayuno el almuerzo el hospedaje todo caro pero bueno nos fuimos para la cancha que es la fecha la que nos mandamos con los hermanos la teníamos clara claro que sí pero llegamos a la cancha eso estaba lleno de gente hasta un niño hasta un niño nos dijo ¡eh! ustedes son muy parientes por enfrentar la cancha lo que nos debe hacer es su fuerza por supuesto esto nos dio bastante enunciado para seguir adelante por el partido así que después un tipo un tanto pasado de años ya sortió el saque inicial y bueno a nuestro favor el partido empezó y como lo habíamos planeado el pelícano se fue a la baja subiamos bien al partido estamos bien al partido ese equipo el pelícano es malísimo y no hay en el que va a meterlo 5-0 pero 5-0 y es un tiro libre y me lo pido yo me lo pido yo me pido el tiro libre voilà 5-0 y es un tiro libre y que a unos ni diez que te llenoore ta la 10 de mixta rolitos y que vengan señores, íbamos ganando el partido como lo había dicho Gabriela y el perro, en el de las relijas no coma, es que se cobraba un tiro libre hasta que llega el muro, se calienta, cuando mete una palta tiro libre a favor de otro equipo ... no me he oído la balena muchacho, por los palos, por los palos lo han sido todo, que todo hay miedo, pero esto ¡¡¡¡¡LO MIR beach!!! ¡El Omicron! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, bolito! ¡Aquí! ¡Aquí, bolito! ¡Aquí, bolito! ¡Gracias, gracias! Oye, tío, pongan un incapazado porque eso viene otro equipo pero está mal dando a respeto pero es esa falla ¡Eres un paciente! ¡Vení! ¡Ya no le peguen esa pelota! ¡¿Qué es lo que pasa ahí?! ¡Ya no, no! ¡Ya no, no! ¡Ya no, no! ¡Ven, ven, ven! ¿Queréis que le diga algo? No. Escuchame, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, por favor, a la semana que... ¡Vení también! A ver, les voy a decir algo Decime. Así me hemos cruzado. ¡Que es capaz, sí! Yo fuimos a la gente que queríamos hacer su dinero me hagan robar, lo siento En el hotel, el restaurante hicimos todo lo arañado Es una farsa Relajamos la sobra, es una naranja No, 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 no. No, 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 no.